Alfonsina Ávila, que hoy estuviste en Zapal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les cayó lo que decidió el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato el viernes pasado? Por cierto, lo emitieron y se fueron de vacaciones los magistrados. Sí, justamente esta es la primera resolución que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, pero en su sala anticorrupción, en donde dictamina, da una sentencia en este caso, que es prácticamente histórico, como tú bien comentabas hace rato, sobre el titular de una presidencia de un consejo directivo, como es Zapal, en donde sí comprueban ellos que tiene efectivamente un conflicto de intereses al haber aprobado en diferentes sesiones obra hidráulica para un predio rústico con fraccionamiento, que es los jacales. Entonces, este dictamen se dio a conocer prácticamente el viernes, a horas de que salieran de vacaciones, como tú bien comentas, los magistrados. También se conoce que... Pues te diré que ni se dio a conocer. Esto se boletinó hasta el día siguiente, como a las 3 de la tarde, el medio que... Ahí me publica la primicia porque se enteró que notificaron en Zapal. Así es. Pero el tribunal, muy mal el tribunal, porque si mete una sentencia histórica, pues es también muy reprobable que no la den a conocer. Y sobre todo en un tema que refiere a anticorrupción, ¿no? Sí, les tiembla un poco la mano. Creo que tenemos que caminar mucho en este sentido. Las instituciones públicas, pues no van a andar haciendo cosas por debajo de la mesa, ¿no? Sí, y sobre todo... O cálculos políticos de que esto le va a hacer ruido a alguien. Digo, hay que comentarlo. Sobre todo en un tema tan importante como es el sistema estatal anticorrupción, y este es como su brazo más fuerte, se supone. Bueno, esta sentencia dicta que sería dado de baja o tendría que estar inhabilitado por 5 meses sin goce de sueldo. Aunque él no tiene como tal un sueldo, dado que su cargo es honorario, sin embargo, es funcionario público porque toma decisiones... No tiene un sueldo, pero influye mucho en muchas decisiones que implican recursos públicos, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, este tema le cayó a Pedro González justamente en sus vacaciones, por lo que será hasta la siguiente semana que el Consejo de Zapal realice una sesión, dado que generalmente hacen una sesión la segunda semana de cada mes, y en este caso sería hasta la tercera. Dado que él está de vacaciones, hoy entrevistamos a la titular de Zapal, Angélica Casillas, y ella nos comenta que no conoce el tema, pero que sí habló de esto con Héctor López Santillana, que regresa al cargo como alcalde. Hoy, ¿verdad? Hoy, el día de hoy. ¿Cuántas cosas? Y con Luis Ernesto Ayala, quien deja este cargo, y mañana hay una sesión extraordinaria, para que él oficialice y deje el cargo como síndico para incorporarse como secretario de gobierno. Bueno, está bien la transición. Y cabeza del equipo de transición de Diego, ¿no? Que es el gobernador electo. Habló Angélica Casillas, íbamos a escuchar lo que dijo, pero ¿habló Héctor López del tema o no? Sí, hablaron Héctor López del tema y también Luis Ernesto Ayala. Bueno, adelante con eso. Lo único que, bueno, nosotros somos respetuosos de las resoluciones en el marco de la legalidad. No tenemos conocimiento de cómo vino ya la resolución. O sea, el tema es que lo desconocemos totalmente. Yo no podría decirles qué prevalece ahorita, qué esté pasando. Y, bueno, yo creo que ya él tendrá que tomar una determinación en el presidente y, al final de cuentas, esperar los términos. Y de ahí, pues, bueno, el consejo es el que tendrá que decidir. Nosotros somos respetuosos y no podría decirles más nada. ¿Pero les ha llegado la notificación ahí, al menos a Zapal? No, hasta ahorita no tenemos notificación alguna, por eso es imposible hacerles algún comentario. ¿Y tampoco ha platicado con Pedro Ancelio? No, no, no he platicado. ¿Y sobre este tema lo hablaron con el alcalde de la sanción del señor Pedro? En el sentido que les estoy manifestando, mientras no tengamos conocimiento de la notificación y en qué sentido viene, pues nosotros no podemos expresarnos. Somos respetuosos de la legalidad y en su momento, en cuanto esto llegue a su término, el consejo es el que tendrá que ver y valorar la situación dependiendo del sentido el que venga ya la notificación. ¿Qué sería este miércoles ya en la sesión como tal? No, o sea, no tenemos este miércoles sesión, tenemos hasta la próxima semana de la sesión del consejo. Oiga, y en esta reunión que ya tuvo con Héctor López, Santillana, ¿qué temas abordaron? ¿Qué es lo que le dice? Bueno, estuvimos viendo algunos temas del propio quehacer diario de Zapal. Estuvimos viendo el tema de Zapotillo, que ahí vamos caminando y bueno, estamos en la definición de la concesionaria que sea el Fondo Nacional de Infraestructura, debiendo cumplir con los papeles. Es un tema que ya se está viendo en la dirección de Banobras y ahí hay un consejo en el que participa gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, estamos en espera. Si mal no recuerdo, creo que el día de hoy tenían reunión ya con los subsecretarios para ver cómo va este avance. El tema de... Bueno, pues sí, bueno, ya el Zapotillo que es otro gran tema, pero lo trataremos después. Sí, el tema más importante es que, bueno, al respecto, pues López Santillana sí comentó que ellos van a esperar hasta que el presidente de este órgano se pronuncie y recordó él que tiene todavía otras instancias legales para apelar esta sentencia. Qué mal, qué mal tener a un presidente en litigios por evidente tráfico de influencias. Y en el caso particular de Luis Ernesto Ayala, él comentó que sí tendría que dar una respuesta en este caso a Pedro González y que él se mantenía al margen. O sea, López Santillana regresa al cargo con las más tibiezas con las que se fue protegiendo cosas absolutamente indefendibles. Y bueno, llama muchísimo la atención que llega de nuevo y se reincorpora al cargo. Tiene una reunión de gabinete en donde habla con todos los directores. Y bueno, él comentó que hasta el momento todavía está evaluando a quién podría ratificar y quién podría, pues, irse de la dirección, de las direcciones, ¿no? En tanto pasó esto, ya se empezaron a ver los primeros cambios que fue en el tema de comunicación social. Todavía no se ha hecho absolutamente nada público, pero ya se vio al equipo de la campaña. Jorge Cano. A Jorge Cano y a Sergio Contreras en la presidencia, ¿no? Ya realizando otra. Emanuel también estaba ahí de manera paralela, pero la presencia de estas personas que formaron parte de su equipo de comunicación en la campaña para reelegirse, pues, llaman mucho la atención y coinciden justamente con las palabras que él había ya anunciado en días anteriores. Pero es que no engorde nada más la nómina, Alfonso. Bueno. Pues sí, vamos a ver. ¿De los temas de Citizen Ternal todavía? De Citizen Ternal López Santillana se pronunció que ellos van a esperar que el Tribunal de Justicia Administrativa justamente les indique qué instancia es la que debe de clausurar la obra. Entonces, o sea, respeta lo que de alguna forma ya había dicho el secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, en el sentido en el que a ellos les piden... Tibieza total, porque solamente hay una instancia que puede parar obras, que es la Dirección de Desarrollo Urbano. Ninguna otra tiene sus facultades, pero bueno. Sí, que al mismo tiempo, pues, estas dos instancias forman parte de la Administración Pública Municipal, la misma que entregó el permiso a esta empresa. Mejor la empresa detuvo por su cuenta las obras. Creo que eso pasó el viernes. Gracias, Alfonso. Pues muchas gracias a ti, Arna. Cambios, cambios. Soy en León, el alcalde...